¡Surtido de juguetes! ¿Qué tal amigos? Soy yo Alex y hoy les traigo estos dos Hot Wheels. Vamos con Piranha de Terror. Debería de ser Piranha, pero pusieron Piranha. Vamos a abrirlo. Es de Street Beast. Del 1 para el 10 es como nivel 7. Los vamos a ir sacando del empaque. Recuerden que tiro las cajitas y la carta me la quedo. Aquí ya cuando lo saquemos todos, ya se los enseño. ¡Abandeta! ¡Ay es que como ya lo tenía roto! ¡Abandeta! ¿Quién quieren ver primero amigos? ¿Abandeta o a Piranha de Terror? Creo que a Piranha de Terror. A Piranha de Terror. Aquí. Sus escamitas. Su cola. ¡Abandeta! ¡Listo! ¡Piranha de Terror ya! ¡Ahora a bandeta! ¡Ay! Esto lo he esperado mucho para abrir. Bueno, ya lo tenía abierto, pero con lo que me quedó del empaque lo guardé de nuevo. El número 8. El número 8. 8 que 8. Ahora vamos a hacer las carreras. Ay, el código VIP es el número 11. A ver si llega hasta el objetivo Piranha de Terror. ¡1, 2, 3! ¡No! ¡Chocó! A ver. De nuevo. A ver si llega. Yo la voy a aventar desde acá. A ver si llega. ¡Piranha de Terror! ¡3, 2, 1! ¡Sí! Si vieron amigos o fue muy rápido. Ahora vamos a ver con bandeta. ¿Listas? A ver que también lo hace como yo lo hice. Vamos bandeta, bandeta, bandeta. ¡Ay! El código VIP. Listo, número 11. ¡Sí! He dividido. Ahora ya sé. A ver quién llega más lejos. En Hot Wheels. A ver por quién van a... ¿Por quién votan? ¿Y quién creen que gané? Vamos a verlo. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Una, dos, tres! ¡De nuevo! Lo lancé mal, lo lancé mal. Lo lancé mal. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Ganó Piranha de Terror, pero porque... Vi que chocó bandeta. A ver, de nuevo. ¿A dónde llegan? Una, dos, tres Chocó y ganó bandeta A ver si pasan Estocitáculo Una, dos, tres, sí Y a ver si logran meter Al fin Uh, ganó bandeta 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 Y al final ganó bandeta Nuestro auto nuevo de Hot Wheels Y adiós amigos No olviden suscribirse al canal Surtido de juguetes Beggy